Tenemos comunicación con José Antonio Vera, él es el director de publicaciones de La Razón. José Antonio, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Bueno, parece que las encuestas coinciden en que el PP parece que en los últimos tiempos se desinfla, pero todas coinciden también en que el trasvase de votos se queda en el mismo sector, se va a Vox, con lo cual ambas formaciones acabarían sumando mayorías absolutas, tanto en el terreno autonómico como en el nacional. Sí, en principio, efectivamente, la suma de estas funcionaría. Lo que pasa es que habrá que ver cómo los actores de cada una de las formaciones se desenvuelven y la actitud que tienen con relación, habría que ver, ¿no?, con relación a un posible pacto y a la formación de gobierno, ¿no? Porque hemos visto hoy alguna declaración, no sabemos si en on o en off, del candidato del PP y presidente de la Junta de Castilla y León, que, bueno, incluso algunos de sus allegados le atribuyen la expresión de que en caso de que tuvieran que pactar con Vox, en caso de que la mayoría de las encuestas no se lo dan, pero bueno, si tuviera que pactar con Vox sería partidario incluso repetir las elecciones, ¿no? Yo creo que hay ahora mismo una situación de bastante distanciamiento. Es posible que, con motivo de la campaña electoral, que eso siempre efectivamente hace que las posiciones sean más duras, más firmes y más lejanas, ¿no? Pero hay un distanciamiento bastante grande. La relación a nivel nacional entre Casado y Abascal no es buena. Y en Castilla y León, como digamos que el Partido Popular ha visto que eso no era necesario, que no hacía falta el apoyo de Vox, pues es algo que ni se plantea. Bueno, ahora bien, hay bastantes encuestas y ahí a los curas, por ejemplo, como yo, conocemos también que hay otra electomanía que da que incluso el resultado en las autonómicas de Bancayueco es un poco más bajo y el de Vox más alto. En fin, eso quiere decir que a lo mejor resulta que sí que tuviera que producirse algún apaño, algún entendimiento entre el Partido Popular y Vox, y eso ahora mismo está complicado. Por tanto, yo creo que las declaraciones que en este fin de semana ha habido el expresidente del Gobierno, José María Aznar, tampoco ayudan demasiado. No quiero decir que no estén acertadas en lo que quieren decir, ¿no? Que me parece que pueden estarlo, pero efectivamente el hecho de que se pongan así a las claras de una forma muy abierta a través de los medios de comunicación, etc., pues probablemente tampoco le favorecen mucho a Casado en el sentido de proyectarle una imagen que pueda ser muy atractiva para los votantes futuros en las elecciones generales y para los votantes cercanos en estas elecciones de Castilla y León, que son muy regionales, pero también tienen un cierto componente de elecciones nacionales en la medida en que, bueno, pueden marcar el camino para la siguiente confrontación, que será la Andalucía, luego las municipales y después las elecciones generales de Moducia. Vemos efectivamente que en cualquier caso se produce ese trasvase de votos del PP hacia Vox, tanto en clave regional como nacional parece que Ciudadanos está sentenciado, en un caso se mantiene un único escaño en el Congreso de los Diputados, en el otro desaparece incluso de Castilla y León, y en clave nacional lo que también parece claro, según la encuesta de La Razón, es que algunos se mueven, pero los nacionalistas, tanto catalanes como vascos, salvo ligerísimos movimientos, permanecen siempre estables, ¿no? Sí, ellos tienen una cuota ahí bastante fija, es verdad que puede variar algo con relación a si se van más para Esquerra de Cataluña o más para el PDK antiguativo, etcétera, ¿no? Pero siempre esa cuota está ahí, ¿no? Es poco variable, ¿no? Es un voto, en principio, es un voto bastante fijo. Es verdad que ha habido elecciones, y esto lo recordará usted, don Javier, ha habido elecciones generales en las que la polarización de la contienda, pues ha hecho que luego el voto útil se traslade a las opciones nacionales. Por lo tanto, nunca se vota igual en autonómicas nacionales. Y también es cierto que, siendo eso así, pues los nacionalistas tienen esa cuota, tienen una cuota, digamos, mínima, aunque pueden tener por arriba algún voto que se podía dispersar. Lo que sí parece que todas las encuestas van, claro, con la excepción del FIS, ¿no? Que nunca coincide con la mayor parte de los sondeos y que es algo que probablemente, si en estas próximas elecciones autonómicas se termina confirmando que el FIS ha vuelto a incurrir en un fallo tan clamoroso como el que tuvo en las elecciones de Madrid y en otras anteriores, pues, hombre, probablemente los partidos de la posición debieran pensar si tienen que hacer algo o no, porque el dinero público se tiene que emplear para hacer trabajos demoscópicos que sean serios y que en ningún caso pueden ser partidistas, porque esto se llama prevarización. Y, bueno, eso es algo que habría que ver. Pero, en cualquier caso, esa tendencia a subir de Vox y a bajar del PP, yo creo que está bastante extendida y constatada en diferentes sondeos. También quedamos hoy en la razón, pues, me parece que es bastante novedoso con relación a otros últimos, pero que está muy en la línea de las informaciones que vienen aflorando con relación a los diferentes institutos demoscópicos. Y también sabe usted, don Javier, que hay alguna otra respuesta que incluso es más radical, en el sentido que se llega a dar a Vox a un número de escaños que está en torno a los 70 y al Partido Popular, pues, algunos menos. Es verdad que esa es una suma que funciona y esto es importante a efectos de poder alcanzar un acuerdo de gobierno. Yo creo que si se produjeran, si se abrieran las cifras, los números, pues, no habría más remedio que llegar a este acuerdo, porque no lo perdonarían los españoles si eso no se alcanzara. Pero, hoy en día, las diferencias entre los líderes y liderazgos del Partido Popular y Vox son bastante distantes y, diríamos, casi que insalvables, ¿no? Y muchos tendrían que cambiar las cosas para que eso se pueda solventar. En cualquier caso, en cualquier caso, efectivamente, el resultado de los sondeos, del sondeo este de Nareport que hoy publicamos en La Razón, pues, creo que es muy indicativo de esa tendencia y que debiera hacer pensar y examinar muy bien a los dirigentes del Partido Popular en la línea política que están llevando, porque han pasado a tener, pues, una proyección enormemente grande y buena para el partido después de las elecciones de Madrid, pues, a este resultado que ya no es tan bueno para ellos, aunque, efectivamente, aún les permitiría gobernos. Pues, más vale que PP y Vox se entiendan, porque lo contrario no sería en absoluto entendido por los votantes. Don José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches, don Javier. Un saludo. Señor Recuenco, ¿qué pasa? PP y Vox se tienen que entender, ¿no?, que aquí vienen estas distancias. Vamos a ver, ahora estamos...